Está bien, evolucionando. Tuvimos la posibilidad el día de ayer domingo de contar con el neurocirujano, el doctor Matías Díaz. Se había ausentado por una cuestión familiar porque tenía que operar a su hija. Bueno, se postergó esta operación y pudimos tenerlo con nosotros. Así que bueno, eso permitió, previo a hacer un balance de la presión intracraniana, las posibilidades de poder operarlo y hacer una evacuación de lo que era la hemorragia extradural que tenía. Se evacuó todo y bueno, lo bueno Graciela es que aparentemente por el poco drenaje de sangre que había, se piensa que indudablemente el traumatismo le ha originado esa hemorragia, pero ha sido seguramente de capilares venosos porque si hubiera sido arterial por ahí hubiera sido más cantidad y más continuo, más continuo. Pero está lúcido, está bien, no hay foco infeccioso, o sea, creemos que la evolución tiene que ser para bien. Habla, dice lo que pasó. Sí, 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 sí. No, está lúcido, está consciente. Por lo tanto, por eso, o sea, la evolución realmente ha sido sorprendentemente buena. Esta es un poco la cuestión. ¿No llevaba casco? No llevaba casco. El golpe fue tremendo, el traumatismo fue tremendo. Las consecuencias de esta hemorragia que parecía subdural y es extradural, bueno, realmente son cuestiones peligrosas que no se sabe a dónde pueden terminar, con riesgo realmente de muerte. Pero bueno, justamente la presencia de un neurocirujano que puede manejar lo que es el PIC, la presión intracranial, que nos permite evitar lo que es de mayor riesgo, que es el implante del cerebro directamente en el centro respiratorio, que provoca la muerte por el aumento de la presión intracraniana, evitado a través de este drenaje que hace el neurocirujano, bueno, volver a la vida.